El 25% de los nacimientos registrados ante el RENAP son atendidos por comadronas, según los datos del Ministerio de Salud. En 2021, el RENAP registró 290.140 nacimientos inscritos en el país. De estos, 71.412 fueron atendidos por comadronas. Según las autoridades de salud, hay casi 20.000 comadronas registradas que dan atención prenatal y partos locales. Y hay por lo menos cinco departamentos donde el 90% de los alumbramientos son recibidos por ellas, denominadas las abuelas ancestrales. Aproximadamente tenemos un registro de 19.845 comadronas registradas en los distintos departamentos del país. En este momento se tiene un registro de comadronas con mayor cantidad en los departamentos como Huehuetenango, que se encuentra en el occidente, también en Quiché, en Sololá, en Altaverapaz y en el departamento de Petén. En estos departamentos es donde se atiende, se da la atención de partos por comadronas. Si hablamos, por ejemplo, del departamento de Altaverapaz, vemos que un 90% de partos a nivel comunitario son atendidos por abuelas comadronas. La mayoría de comadronas son de origen maya y la labor que realizan son con mayor regularidad de dar atención prenatal según la cartera de salud. Este fue el segundo año consecutivo que se celebró y reconoció la labor que hacen las comadronas a nivel nacional el 19 de mayo.